¿Cuáles son las consultas de cardiopatías familiares? Las consultas de cardiopatías familiares surgen por la necesidad de centralizar el estudio de las cardiopatías hereditarias, que son cardiopatías que se relacionan con muerte súbita y que es la causa más frecuente de muerte súbita en gente por debajo de 35 años. En las consultas de cardiopatías familiares muchas veces vemos a pacientes remitidos desde un reconocimiento médico por una alteración en el electrocardiograma, pero cada vez más porque se diagnostica a un familiar de una enfermedad que sabemos que es potencialmente hereditaria. Una de las diferencias fundamentales con una consulta general es que el abordaje no es a ese paciente en concreto que tenemos en consulta, sino que se intenta estudiar a toda la familia. Al final todo lo que le sucede a un familiar de primer grado o a un familiar un poquito más alejado en la cascada familiar tiene una repercusión en la estimación de riesgo de ese paciente. La muerte súbita tiene un impacto muy importante en la sociedad y es algo que aterroriza sobre todo en gente joven y estas consultas vienen a tranquilizar a esos familiares de pacientes o de gente que ha tenido un fallecimiento no esperado.